¡Suscríbete! Vale, tenemos los guantes A ver, reflejemos un poco la memoria Eh, lo que ocurrió Eh, Watts averiguó la manera De hacer que Johnny llegara a la luna Más o menos, o de activar su recuerdo O algo así No me acuerdo mucho, pero nos tenemos que dirigir Ahora a donde Eh Leches, no me acuerdo ahora A donde Bueno, de donde empezamos, oh mira Paner y Flappy Eh Deja vu Vale Hola señora Paloma, hola señora Rosalén Un palo, un palo Ay Dios Eh, vale Tenemos que volver a donde empezamos, es decir Aquí, a la carretera, recoger ese bicho muerto Eh, vale No podemos pasar por aquí, porque las plantas son como Pokémones impasables Vale Las cosas en las que me meto por este trabajo No es seguro llevar un pedazo de animal lleno de gérmenes como este Hay un contenedor hermético en el coche Al menos lo mantendrá el olor a la raya Vamos al coche Maletero a lo mejor, ¿no? Ah, no, vale Ajá, vale Oh, que guay No tenemos que volver ¿Qué estás haciendo? Yo Tengo que ir a mear Qué fino What's coño Mal Qué desastre El choque lo sacudió todo Veamos ¿Qué es eso? Ah, aquí está Contenedor hermético Recibido Ahora recogeré ese sucio animal muerto Recojamos al animal muerto Has cogido olor Olor contenido animal muerto No quiero saber nada más De esto Vale Se supone que ya lo tenemos Así que vamos a seguir Venga, Eva, por favor Que eres un poco lenta, eh Se toma su tiempo, la señora La verdad es que tú, The Moon Lo malo que tiene es que a veces El juego O sea, no juego Que lo hacen a posta, ¿sabes? Que hacen a los personajes Que caminen más lento Otra vez es más rápido Porque tienen más prisa A ver, está bien hecho Sí, pero ¡Ah! ¡Ey! ¿Cogiste el animal muerto? Está listo ¡Genial! Ve a prepararlo Volveré enseguida ¿Qué haces? Yo Debo Debo alimentar Mi mascota virtual ¿Qué? Sí, mujer Me he vuelto retro últimamente En fin Date prisa y prepara todo Estaré ahí enseguida ¿Qué piensas? Tenemos a alguien muriéndose Pero ¿Qué patata se trae entre manos? No tengo tiempo De averiguarlo ahora Vale Dime que va a llegar Ella sola hasta la casa Oh, bien El universo me ha hecho caso Bueno, pongámonos serios Así que cuando lleguemos Al punto exacto Enviaré la señal Cuando lo haga Quiero que libere La válvula Durante tres segundos Aproximadamente De acuerdo Ya era hora De que aparecieses ¿Te aseguraste De que los germens Estén sellados? Totalmente sellados Y filtrados No es que le vaya A importar un muerto Deberían saber Que el estado de Johnny Se deteriora Rápidamente Esta podría ser Su última oportunidad Sea lo que sea Que hagan ahí Buena suerte No necesitamos suerte Ale Enchufados Y Johnny también Volvemos a entrar A los sueños de Johnny Chicos Y chicas Y Snoopy Acto 3 Iluminación con su luz A otros faros Y a mí Vale Estamos terminando La adolescencia de Johnny Vamos Oh Dios mío Pero qué Joder Tan importante Es la casa del niño Caray Se ha llenado De golpe Increíble Vale Aquí es donde nos quedamos En el balón Y pensar que esta cosita Nos está causando Tantos problemas Lo único que quiero Es patearla al espacio Supongo que lo único Que podemos hacer ahora Es enviar la señal Y esperar Bueno ¿Preparada? Veamos a ver qué tal Vale Wow 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 Algo está ocurriendo Rápido Envíala de nuevo ¿Qué está pasando? Wow Las cosas se ponen rojas Mal rollo Doctor Algo va mal ¿Qué? Encárgase Lily Su estado se ha desestabilizado Los niveles de suministro Deben de ser reconfigurados Ay que se nos muere ¿Qué le está pasando a este lugar? Ha sido desestabilizado Sal de aquí ¿Qué? Sal de tu De su memoria Ahora ¿De qué estás hablando? Si el sistema no se estabiliza pronto El shock puede dañar permanentemente A quien esté aquí dentro Me estás tomando el ¿Y tú por qué no sales entonces? No puedo Neil Si ambos salimos en este estado Todo nuestro trabajo se perderá No habrá tiempo de volver A hacer todo lo que hemos hecho Antes de que Johnny ¿Serás? No me vengas con esa porquería Esto no es una película Y tú no eres una heroína Solo estás siendo una cabezota Entonces ¿Por qué lo estás siendo tú también? Lárgate de aquí A paseo con eso Si te vas seguramente Me pondrían de compañero A Alistair ¿Sabes lo mal que huele? Peor que la ardilla atropellada Matición Neil Esto pasa por ayudarte A pasar el examen de ingreso Doctor Creo que vamos bien Por ahora Uff Que casi se nos muere Johnny Vale Toda la normalidad Y esto está discutiendo ¿Y sabes qué? Tu tarta de zanahorias Apesta Espera un segundo Eso Y en la última navidad Tú Vamos Continuemos antes de que pase otra vez Ehm Sabes que realmente no quería Ya sabes Llamarte estúpida ¿Verdad? Tú sabes que si yo Que si yo quisiera No Sabes que yo si quiera Tú sabes que yo si quería ¿Verdad? Ah Eso Coño Vale Intentemos continuar A ver a donde podemos Nada Creo que es la pelota Así que vamos A ver Vale Pelota Que sea lo que Dios quiera Creo que nos tenemos que mover al lado Aquí donde había Esto La caseta Esta Ah Un valentín Ah Ahí está la pelota Bien Hemos saltado Chicos Acabamos de empezar La infancia de Johnny Wow No puedo creerme Que eso funcionara Así que lo logramos Pero ahora no sé Si va a gustarme Lo que vaya Lo que haya en este lugar ¿A qué te refieres? Parece bastante tranquilo Neil ¿No notaste algo extraño En el cuarto de Johnny? Eh ¿Qué? Había algo extraño ahí ¿No te fijaste? Este Supongo que no Olvídalo Espero estar equivocado Control 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 Johnny de pequeñito Oh Qué mono Vamos a por él Se nos está yendo la señal Chicos Ahí también está Johnny Más otras personas Vamos a salir por aquí Tenemos un coche Wow Eso suena fabuloso ¿A que sí? ¿Verdad? Deberías llevarlos allí algún día Creo que esa era la madre de Johnny Otro niño Está colapsándose todo Por ahí otro niño Tielos La superposición temporal Se está yendo de las manos Mira cuántos de él ahí Parece un zoo Podemos tocar a este Johnny Parece que la abuela se mueve por sí sola Y él la persigue Parece que a él no le gusta mucho el fútbol ¿Qué cojones? Todo gracias al sacrificio de este pequeño amigo Eso espero Madre mía Por aquí no podemos salir Vamos a seguir por aquí Voy Perdón chicos Oh cielos Mírala ahora Mejor me voy yendo La tienda cierra Cierra temprano Vale Cuídate Marta Saluda a los niños de mi parte Lo haré Hasta mañana Niños Me parece que estoy empezando a entender la situación Bueno Este es el final del camino Y decías que Olvida eso Tal vez me haya equivocado después de todo O sea Este lugar Es tan pacífico Lo único que existe en este recuerdo ¿Qué podría hacer tal cosa? Es Merda Claro Tenemos que volver Ya Espera ¿Qué pasa ahora? Cállate y corre Tampoco es que le metas mucha presa ¿Eh? Rosalén Mamá se sube al coche Madre coche suyo Oh Lo está robando Y tenemos a Johnny Con la pelotita No tío Ay que me dices Ay Ostias No tío No Ostias No lo entiendo ¿Cómo puede ser que estemos viendo esto? Si nunca lo vio Si él nunca lo vio Estaba inconsciente Aún así Me sorprende que sobreviviese En realidad No lo hizo ¿Eh? ¿Qué? No lo viste Neil Johnny dormía en una litera ¡Jowie! ¡Jowie! ¿Jowie? ¿Me escuchas? ¿Jowie? ¿Has atropellado a Joey mamá? ¿Por qué lo has atropellado? ¡Jowie! ¡Despierta Joey! ¡Despierta! Yo no puedo gritar tanto Porque mis vecinos vienen Y me cruzan la cara Ostias Johnny tenía un hermano gemelo ¡Jowie! Por eso la madre le llamaba Joey Pero Bueno Aún así no lo entiendo mucho Lo de Joey Que la madre llamara Joey a Johnny O era Johnny O... ¡Ah! Joey Incluso aunque eran niños Perder a un hermano gemelo Ni pensar en cómo Se sentiría la madre Al menos yo ni tuvo los inhibidores Para borrarle los recuerdos No es como si se acordara Mucho Recuerdos vagamente desconectados No borrados En algún lugar Las secuelas de estos recuerdos Probablemente perduran ¿Qué hay de su madre? No creo que tomase inhibidores Parece que se quedó trastornada Por eso cuando Como poco No creo que llamara Johnny Joey A modo de apodo Pero entonces Si toma a Johnny Por Joey ¿Qué hay de Johnny? No me gusta este sitio Vámonos Vale ¿Por dónde nos vamos? Volvamos a la pelota Entonces ¿Por qué? A lo mejor podemos ir Por arriba ¿Podemos? No Vale Acabamos de presenciar Una Estena importante Del juego Y todavía estoy procesando La información O sea que No sé vosotros Como estáis Pero a mí Me ha dado un patatús O sea que La pelota Ya no hace efecto Vamos Que hay que bajar La calle otra vez Vale Pues bajemos La calle Y no hay ningún Memento Ni nada Porque tampoco Nos sale la barra Madre mía Ahora sí La ardilla ¿Por dónde tengo que ir? Si por aquí Se ha acabado el camino ¿Por aquí? No ¿Por dónde tengo que ir? A ver Vamos a pensar Señor ardilla Usted a lo mejor Sabe algo No La ardilla Tampoco es Pues vamos a ir A por ellos A ver si Nota Ya voy recibido Parece que este No ha sido El único recuerdo Desenlazado Qué raro Ya no está poniendo La barrera No lo agafes Es cierto Ya no hay Barrera de mementos Oh Flashback La mitad De la Infancia de Johnny Tío Deberías leer Esta serie Lo digo en serio Es súper buena Ya la he leído Ya he leído Tres libros Seguidos ¿Cómo se llama? Animorfos Hostias Se trata de un grupo De chicos Que se transforman En animales Y combaten Contra sanguijuelas Contra lamentes No me gustan Esas cosas De alienígenas ¿Por qué no? Es genial En vez de ir a la escuela A aburrirse Se transforman En tigre Y atacan A los alienígenas Malvados Van haciendo Grrrr 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 Y luego Cogen Lásers Y van Para Ya verás Johnny Algún día Seré un escritor Famoso Voy a escribir La mejor historia Del barrio Y todos los niños Tendrán mi libro Gratis Voy a hacernos ricos Y os compraré Una casa a ti Y a mi Y a ma Bueno mamá Casas grandes ¿Cómo te harás rico Si piensas Dar los libros gratis? Gratis A los niños Los padres Tendrán que pagar ¡Claro! Hombre Tonto no es Claro Seguro que los padres Se morirán Por darte dinero ¿Qué? ¿Aún sigues enfadado Por lo del otro día? Vamos Yo me pedí El tren primero Y sin trampas Ni nada ¿Qué hiciste Con tu premio? Lo regale ¿A un vagabundo? Mira No se trata Solo de ese día Sabes que siempre Has sido El favorito de ma Ey Eso no es verdad ¿Recuerdas la última navidad? Y semana santa Y la vez que fuimos a pescar Y De acuerdo ¿Sabes qué? Te puedes quedar con mi tren Si quieres ¿En serio? ¡Claro! O sea Según tú Ella me compara Me comprará otro ¿Verdad? Escucha Johnny ¿Qué importa Quién sea el dueño? Todo lo que es mío Es tuyo también O sea Los dos jugamos Con él ¿Verdad? Sí ¡Claro! Venga Eres mi hermano gemelo Johnny Eres como una parte de mí Ey Vamos a molestar A los vecinos Mira Como yo Espera ¿Con esta lluvia? ¡Claro! ¡Con esta lluvia! ¡Vamos! También molestan a los vecinos Como yo Doblando Pero ellos A tocar los huevos Animalfo recibido ¡Hostias! Vaya Imagino que el tren será Así El memento ¿Qué es esto? ¡Uh! ¿El final de la infancia de Johnny? ¿Ya? Bonita feria ¿Eh? ¿Echamos una ojeda? ¿Qué tal si yo he hecho una ojeda Y tú Quedas quiete Te quedas quietecito aquí ¿Qué tal si seguimos charlando En forma de preguntas Durante la próxima hora? Deja de parrotear Y vamos ¡Oh! Lo has echado a perder Ah, niños Cosas Fruta 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 Frutas Frutas frescas Manzanas Naranjas Tomates Lo tenemos todo Espera un segundo Los tomates no son frutas Eh... Sí que lo son Son los ovarios de la planta Y contienen semillas Eso es lo que es una fruta Pero en serio Tomates Nosotros nunca nos referimos a ellos como frutas ¿Nosotros? ¿Quién? Resulta que me gusta cocinar en grupos Ok Algunos nos lo tomamos muy en serio Joder, qué miedo con Watts, tío Vale Ahí están ellos Pero no quiero este estúpido juguete Quiero el tren Es el único tren que queda ¿Quieres cambiar tu premio por un oso de peluche? No, solo quiero el tren Ya, ya, John No montes una escena Yo voy y lo ganó justamente ¿O no? Pero yo también gané Él solo fue el primero No te preocupes Te dejaré jugar con él ¿Ves lo bueno que es tu hermano, Johnny? Venga, Renacuajos No bloqueéis el puesto Moveos Vamos Veamos qué hay por allí No soy un Renacuajo Uh, favoritismos ¿Sabes qué? Voy a empezar a llamarte Renacuaja Desde ahora No te tires faroles Vamos a seguirles Blan pedofilia Ah, sí Una maravillosa fortuna te espera Este tal vez se convierta en un abogado Y este en... Un médico ¡Oh, cielos! Vamos, os compraré algo a los dos ¡Ey! Y mi propina Tenemos uno Vamos a seguir Vamos a seguir Ah, los bancos Los bancos son geniales ¿A qué sí, Snoopy? Vale Eh... ¿Qué es esto? Se requieren tres barras de enlace Vale Eh... Pues vamos a buscarlo Vale, por aquí ahora caminan más rápido Es que no lo entiendo Vamos a buscar a ver qué No, vale A ver si podemos hablar con él De ninguna manera No voy a hablar con ella Bien o mal Saldría perdiendo de todas formas Vale Oh, ¿qué es esto? ¡Acerquense y observen La noria más pequeña del mundo! ¿Podemos subirnos? ¡Claro que no! Pero siquiera funciona ¡Claro que no! Parece que alguien simplemente Le ha pegado algunas sillas A un molino de agua No sé si es verdad Ni me interesa Bien, tenemos uno Bueno, dos Me habéis entendido Mmm... Bajemos por aquí A ver qué tal No, también necesitamos otro ¿Fruta? Fruta, frutas frescas No El de los juguetes A lo mejor tiene algo ¡Ey! ¿Eso es un aplastotopos? ¿Aplastake? ¡Aplastotopos! Agarra un mazo Y le atizas a los topos Esto no es un... ¿No es maltrato animal? Son topos de mentira Cabeza de chorlito Es como la gente Se desahoga Antes de que los videojuegos De tiros se inventaran Que primitivo Sí, es bastante cutre ¿Dónde has leído sobre esto? Mi abuelo era fan ¿Quieres jugar? Golpea todo lo que se mene En la cabeza y ganas ¡Sí, sí, 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 sí! Vale ¿Ratón o...? Ratón Vale Jugamos a guacamole Supongo que habrá que clicar Es complicado Puta mierda Oye, con el ratón es todo difícil Me siento estúpido Muy estúpido Pero en realidad entretiene Vale Tres, dos, uno Vale Se terminó el tiempo Vamos a ver De total de 47 blancos Has golpeado 59 Y has aceptado 41 golpes Es un 87% de aciertos Es tu nuevo récord Y el primero ¡Bien! ¡Ya tenemos! ¡Bien! Vale Ahora sí que podemos ir Vale Nos quedan dos minutitos De vídeo, chicos Vamos a ver Que podemos ver por aquí Seguir Vale Ahora ya está la flechita roja Podemos entrar Oh, una coral, ¿no? ¿Por dónde? Aquí A ver Oh, guay Vale ¿Aquí? No No, ahí están ellos No te entiendo Joey ¿Cómo puedes aguantar ese sabor? Son tan agrias y asquerosas ¿Querrás decir agrias y asombrosas? Pruébalas Nah, ni siquiera quiero probar aceitunas al natural Debías probar al menos una, Johnny ¿Quién sabe? Tal vez te gusten Eso No Ya estoy ¿Puedo irme a jugar? Ok Pero solo en la feria Y ni un dentímetro más lejos Deja esa bolsa Te la guardo No Es mía La gané Hmm Notas Aceitunas en el samurá recibido Parece que Johnny es Es Joey O sea, no lo entiendo ¿Tenemos todos los mementos? Todos Todos O sea, que por aquí Que por aquí es el otro camino ¿A dónde habrá ido Johnny? Pero bueno, no pasa nada Pues nada, chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Yo me quedo aquí Con Joey y su madre Hey, hey, hey Y nada Pues nada Sergen Checa Sonic se despide ¡Hasta pronto!